¡Muy buenas a todos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo extraer el sonido de un vídeo sin ningún programa de manera fácil, rápida y gratis. Os voy a dejar abajo el enlace en la descripción para que podáis ir. Y no olvidéis de darnos una suscribida, un like y compartir, que eso nos ayuda un montón para crecer en el canal. Además, déjanos un comentario para saber cómo te ha ido. Lo primero es tener listo el vídeo que queremos extraer el audio. Nosotros lo tenemos por nuestra parte. Le vamos a dar al botón de subir desde el ordenador o el móvil. Le damos un clic. Y elegimos aquí nuestro vídeo. Vamos a darle a abrir. Dejamos que nuestro archivo se suba. Vamos a darle al captcha de no soy un robot. Dejamos que se procese nuestro vídeo. Y listo, como podéis ver, de forma fácil, rápida y sin programas, hemos extraído nuestro audio del vídeo. Le daremos al botón de descarga, el cual lo salvaremos en nuestro dispositivo y se descarga. Le damos encima y se reproduce la música de nuestro vídeo. Y bueno, esto sería todo. Espero que os haya gustado. El enlace lo vais a poder encontrar abajo en la descripción. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.